Música Vamos porque ha iniciado con todo nuestro turno Super Esterard Nos terminamos en la presentación Y ya comenzaron a llover Golpes de un lado a otro Sombra de Dragona sacando el último latino Chico Malo sacando El Teleto 2000 Y Nocleón Haciéndole más odores Al Gran resplandor señor Atacando Dos rodos rápidamente Chico Malo Que en las últimas semanas del 2023 Fue de lo mejor que vimos también de los regresos De la Ulpen Hay sombra de dragón El candado hacia el brazo La patada por parte El luchador rudo Hacia El último latino que hoy se presenta con este Traste al puro instinto Estilo De Vegeta Nocleón atacando A resplandor De esta manera Atacando Siendo atacados A la mala Y Nocleón que había sido pareja También de Estrella 2000 La doble patada por parte De Sombra de Dragona El Chico Malo Allá de esta manera Va a golpe Por parte de Nucleón Hacia la espalda El último latino Estrella 2000 También siendo atacado También siendo atacado por parte De estos Rufianes Allá va La esquina Esquina Allá va Y el último Es sombra de dragón Atacando Así a Estrella 2000 El que intenta ingresar Es resplandor Que nos platicaba Que Se le está preparando Un homenaje Allá Allá Va la famosísima carreta Se está rindiendo Al parecer Estrella 2000 Sí Rápidamente Esta primera caída Se han llevado Los rudos Y ahí El golpe Rápidamente Por parte De Chico Malo Recibiendo Que diga La sombra de dragón Recibiendo A resplandor En la pasada El golpe Antebrazo Arriba Los rudos El castigo Y lo van a cerrar Igual Con la carreta Pero ahora Arriba Es Chico Malo Se ha acabado Ahora sí Esta contienda Van a esperar A rindir No Ahí está Los ganadores Van a robos Esta primera caída Rápida No dejaron Ni respirar A los técnicos No hubo Respira Alguno Por parte De estos Grandes rudos Que tenemos En el encarnado En esta contienda Superestolar Dejaron Más que calienten Los ánimos En la lucha Semifinal Y en esta lucha Que está cerrando Este gran cartel Que tenemos Programado Para este domingo El primero De dos mil veintitrés El primero De muchas Que vamos a tener Cuidado Ahí Último Latino Con la patada De Nuclón Cayendo Sobre una aficionada Usando un golpe Fuerte Ahí Ya se están yendo Sobre Latino Ahí en la primera fila Vamos a la segunda Comenzamos nuestra segunda Segunda caída Y ahí Último Latino Que sube Al encordado Que Se anima Que castiga Que busca Pero también Mister Kong Ahí Interrumpiendo Estrella Dos mil Para ingresar Al encordado La patada doble De Nuclón Y Chico Malo Sobre La parte baja De la espalda De Último Latino El golpe Con el puño Cerrado Por parte De Nuclón Sacando una vez más Su lado más rudo Este gladiador Enlazo Al pecho Por parte Del Chico Malo Que gran lucha Tenemos esta noche Para Terminar Este Gran cartel Y ahí El señor Esplandor En contra de sombra Del dragón Y reporte Y limpio Lo casa El señor Esplandor Contra Contra Chico Malo Esta rivalidad Me gusta Esta rivalidad Me agrada Y lo tiene Sobre el esquinaro Y el antebrazo Por parte De nuevo De nuevo Y el más joven De este Bando De los técnicos Que es Último Latino Pero con mucha experiencia Ya también Y ahí Estrella 2000 También castigando Y se va Y corre Y viene Nucleón Que anda Tras de los pasos De Estrella 2000 Y ahí Se raquetean Entre ellos Los rudos También se desconocen Y hay de todo En esta contienda Porque ya Se están Hasta Desconociendo Los del Bando rudo Pero Vamos a ver Hacia donde Llevan esta lucha Porque son Seis grandes Gladiadores De lo mejor Que tenemos En lucha Libre Con vasta Experiencia Y ahí Vemos a Resplandor En contra de Nucleón La patada A la pierna Por parte del rudo Viene con el Rebote en cuerdas En tres cuartos Por parte de Nucleón Una vez más El taco El choque de trenes Y viene El señor Resplandor Y ahí Se lo lleva Con ese enganche Dejándolo En malas condiciones Lo deja Que se vayan bruces Y viene Un nuevo castigo Ahora por parte Del señor Resplandor Que lo toma Con este tirabuzón El castigo Es para Nucleón Surca los aires El último latino Con esa planchita La tiene A sombra De dragón El derribo De estrella 2000 Lo tiene Con esa Cresceta Las piernas Y la de a caballo La segunda La segunda De los técnicos Ahí está La reacción rápida Del vano De los técnicos Se han empatado La contienda A una caída Por bando En esta noche Han puesto ya Los técnicos El hombre El hombre De alto Canto Resplandor Como sería Gopil Y último latino Que ya va a buscar Anocleón Ahí lo encuentra Y comienza El duelo De raquetazos Ahí Estrilla 2000 Que tanto le hace El pobre De Chico Malo Ahí Ahí El público También abordándose El Profesor Chico Malo Estamos listos Y preparados Para nuestra Tercera Tercera Caída Para que esto Termine ya Para que Termine nuestra Función Que ha sido Muy interesante Muy buena Así que bueno Vámonos con Esa tercera Caída Tercera Tercera Caída Toma la carne Al asador Por parte De los dos Bandos Estuvo técnico Así que El que toma El relevo Ahora es El último Latino Es el que toma El relevo Esta noche El grito Es para Nucleón Ahí le tapan Los oídos Sombra De dragón Para que no Escuche Todo lo que le gritan Así que Vamos a lo Echar Allá va Nucleón El rebote En cuerdas En la de Otro La velocidad Por parte Del último Latino Rebote En cuerdas En la de Otro La vuelta Las sombras De dragón El ataque Doble De esta manera Se lo lleva El enganche El doble Se lo lleva Se lo lleva Así Ya se volvieron A equivocar De esta manera El enganche Y el derribo Uno más Lo esquiva La famosísima Jaracha De esta manera Se lo está llevando Y se queja De un faul Sombra De dragón El referido Está cerca Y está pidiendo Y está preguntando Que si es faul La gente le dice Rápidamente Que no Pero si Dice Sombra De dragón Ya Toma Tierra De por medio Que ingresa Ahora Es Estrella 2000 Que ha recibido Así por parte De Chico Malo Y así Le grita Chico Malo Ya va De un lado Otro El golpe De antebrazo Atacando La estrella 2000 Se la lleva Y va De lado De lado De esquina Esquina Allá Va El profesor Que lo va A atacar Así De esta manera En la salida De la bandera La planchita La planchita Y el enganche Por parte De estrella 2000 De esta manera En enganche Y también va Nucleón Con el choque También saca A Nucleón Ahora va Allá va Y lo saca Así de esta manera Los tres De sal Afuera Amedaza Con volar Y ahora Al sentir El golpe Se desquita De sus compañeros Y ahí dice Que él no fue Los suben El cuadrilátero Para ver Y arreglen Sus asuntitos Así de esta manera Así de esta manera Así es Por lo que hagan Sus problemas Los rodos Es una Locha De mucha experiencia De mucha calidad La que estamos viendo Es Es la lucha Estrella La lucha Super estelar Ahí viene el castigo Para Resplandor Con el lazo También De parte De Chico Malo Que lo lleva De vuelta Al esquinero Y bien Respondido Por parte De Resplandor Del señor Resplandor Más bien Perdón El castigo Vienen a revertir Para darle vuelta Ese toque de espaldas Y viene Estrella Junto con Último Latino Y ahí apoyan Y dos Solamente Casi Casi Cuidado Los toman el reno No Dos Solamente También lo que cuenta Mister Con Tenían la victoria Los técnicos Pero ahora Vienen Se van a enfrentar El golpe de taco Una más Se van de bruces Que es lo que van a hacer Estos técnicos De un lado Un tirabuzón De parte De Estrella 2000 Mil dobles Salas del infierno Y ahí El bando El bando De los técnicos Se han llevado Esta victoria Y los rudos Los rudos Sucumbieron Ante el bando De los buenos Esta noche Así que Así está terminando Nuestra función De esta noche Gracias por acompañarnos Les reiteramos El saludo Les mandamos Un caluroso Y fuerte abrazo Los esperamos En 15 días Con gran visita De grandes luchadoras Aquí en el halcón Así que Un abrazo Para todos Muy buenas noches Abrazos Para todos Los que nos siguieron Esta noche En esta Gran gran función De lucha libre ULPEM Para iniciar Este 2023 Ahí vemos A los ex gladiadores Con las manos En alto Nos vemos En 15 días En el gimnasio Halcón galáctico Con Un espectacular cartel Con grandes visitas Y algo que sacará chispas Señoras y señores Hay Hay nuevas rivalidades Hay nuevas Contiendas Que se pueden ir dando A lo largo de este año Esperemos Se concreten Muchas cosas Nos vemos Nos vemos En 15 días Recuerden que Sin mascarita No hay lucha